En una democracia, las opiniones de todas las personas son valiosas. Desde tiempos antiguos, las personas se organizaban, discutían temas importantes. Y en Jalisco, esa democracia se sigue cuidando con los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum o consulta popular. Y hablando de consulta popular, recuerda que en noviembre y en diciembre, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco organizará la consulta popular. ¡Participa!